¡Vámonos con la segunda de los deportes! Tenemos que hablar de los playoffs de la NBA que se están realizando en estos momentos. Y es que ayer lo que sucede, Omar, yo sé que a la gente que igual no le gusta el básquetbol, pero ver en verdad a LeBron James, que se habla mucho de que no van a tener el equipo para llegar a la final y revalidar el título. Puede que suceda, que sea cierto o no, pero bueno, LeBron James está en un gran momento, al grado de que ayer estaba tan divertido y tan contento que después de una canasta se acercó a uno de los asistentes que estaba obviamente a ras de suelo en la duela y hasta le dio un sorbito a su chela. No me digas, pues vaya forma de celebrar. Oye, no lo van a perseguir por... Por andar tomando mientras trabaja, ¿no? Pero bueno, sí, es una forma divertida porque digo, nada más fue el sorbito lo que hizo. Y pues ahí está esta comunión que están teniendo los jugadores. Mucha gente decía que el vestuario de los Cavs estaba partido, que había problemas, pero no, están demostrando que están muy bien, que están haciendo las cosas, están los puntos. Kyrie Irving, por supuesto, añade puntos 24, LeBron James 35. Y están dominando de forma espectacular. Ayer derrotan 116-105 a los Raptors de Toronto en este arranque de semifinal de la Conferencia del Este. Los Cavs no jugaban desde el 23 de abril que habían barrido también su serie previa. Y bueno, pues todos pueden empezar a decir, oye, van a estar cansados o van a estar desencanchados, mejor dicho. Y pues resulta que no, que ahí están demostrando que están con todo, ¿eh? Está bien, pues bueno, ya nos acercamos ahora sí a los momentos más emocionantes del básquetbol. Bueno, si no es que ya estamos. Sí, ellos y Golden State son los máximos favoritos, obviamente. A ver qué es lo que sucede con Stephen Curry. Pero bueno, pues aquí estamos nosotros siguiendo partidazos lo que se están realizando en estos momentos, ¿eh? Y bueno, pues Larry Bird, este mítico jugador, ya lo conocerás, obviamente, que se hizo historia con los Celtics. Y que bueno, pues ya fue también jugador del año, entrenador del año, directivo del año. Bueno, pues se retira una vez más del básquetbol. Dice, ya a mis 70 años tengo que encontrar un nuevo camino, tengo que ver qué es lo que voy a hacer. Es la segunda ocasión en cinco años que la exestrella, pues dice que va a dejar un cargo con Indiana. Y bueno, pues ahora renuncio oficialmente a este cargo de presidente de operaciones deportivas de los Pacers de Indiana. Y pues a ver qué es lo que sucede ahora con Larry Bird. Mientras tanto, pues recordar que es el único que ha recibido todas estas distinciones en el que mencionábamos, directivo del año, entrenador del año y jugador del año, ¿no? No, pues toda una celebridad en el básquetbol. Exactamente. A ver qué decide, porque también mencionaba que no se quiere alejar al 100% del básquet, pero ahora va a ser un proceso totalmente diferente. Sí, por ejemplo, a diferencia de Michael Jordan, pues él nunca llegó a ser entrenador, ¿no? No, o sea, él decidió ser dueño. Decidió ser, dio el salto. También la nace, fue directo. Entonces, pero como tú bien dices, pues él está más alejado, ¿no? En ese sentido, sí, sí. Así que. Es interesante. Pues ahí está esto que está sucediendo, obviamente. Y bueno, pues cada vez más se acerca la fecha. El 6 de mayo es Canelo contra Chávez Jr. Ya la primera... Este sábado que viene. Este sábado, exactamente. La primera pelea que se dio fue entre los hermanos, el inocente Álvarez contra Omar Chávez. Y bueno, pues se lo terminó llevando Omar sin problema alguno. Pero pues ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Ha habido una serie de entrevistas que se han estado dando tanto en Estados Unidos como en México. El Canelo, pues en un plan mucho más serio. Es lo que se puede analizar de estos dos peleadores. En lo que ha sido con respecto a la carrera de los dos en los últimos años. Quien ha sido más responsable, quien se ha dedicado a entrenar, quien ha sido pues respetuoso del mismo pugilismo. Ha sido el Canelo, eso sin duda alguna. Chávez, pues obviamente inmiscuido en los problemas de drogadicción, de dar positivo, de que no entrena, de que entrena a la hora que se le pega la gana, que en la madrugada, bueno, todas estas series, pues obviamente dan un mayor favoritismo al Canelo que al propio Chávez, ¿no? Aunque Chávez, pues últimamente ha salido a decir que va a ganar porque él es mejor boxeador. Y en eso estoy yo de acuerdo. Sin embargo, si no tienes la disciplina, si no te entrenas, si no haces las cosas de la forma correcta, pues no te sirve de nada ser mejor boxeador porque pues el otro va a ser. Claro, bueno, previo a cualquier pelea, pues todo el mundo va a decir voy a ganar. Nunca he visto un caso en que se ve que diga voy a perder, pero mañana nos vemos a tal hora. Lo que sí es veía a Julio César Chávez, papá, va a ser su manager. Exactamente, está en la esquina. ¿Va a estar en la esquina? Con Julio César, con Julito, ahí va a estar. De hecho, el que puso un alto, recordarás que habíamos reportado eso, ya tendrá como un mes y medio, que apostaron las bolsas, ¿no? Que ahí el Canelo le dijo, tú vas a ganar menos que yo, el que está perdiendo todo soy yo, para ser una proporción, digamos. El Canelo iba a ganar 30 millones de dólares, Julio César va a ganar 15, ¿no? Entonces dijo, órale, apostémosla entera. Yo pierdo mucho más si tú ganas a lo que yo voy a ganar si tú pierdes, ¿no? Porque yo estaré ganando mis 0-15 contra mis 30 y tú estarías ganando 30 contra tus 15. Bueno, pues quien tuvo que poner un alto fue papá Chávez y le dijo, no, 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 espérate, esa apuesta no funcionó. A eso nos dedicamos, a eso nos dedicamos. Es impresionante la publicidad que se le ha hecho, la mercadotecnia. Es algo asombroso cómo se ha movido la imagen de estos dos pugilistas sin necesariamente ser los que mejor estén. Se habla de una de las peleas donde se va a recaudar más dinero del año. Exactamente. Y obviamente no estamos hablando de los mejores boxeadores, lo que va que están metidos en una mercadotecnia tremenda. Lo estás diciendo con las palabras textuales y perfectas. No son los mejores boxeadores. Están manejándola que es por la leyenda del boxeo para ver quién es el mejor boxeador mexicano. Así es como la están vendiendo. La realidad es que estos dos boxeadores no representan al mejor boxeador mexicano de estos tiempos. No hay uno, para ser honestos, realmente tenemos un espacio frío ahí en el pugilismo mexicano. No hay estos grandes campeones que ha sido triste, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo van las apuestas? ¿Tienes datos? Sí, están a favor. Ahorita, ahorita está 2 a 1 a favor el Canelo. A favor el Canelo. Entonces coincide con lo que tú comentas de su preparación, de su disciplina. Ahora, lo que más paga en estos momentos, que está 4 a 1, el empate. El empate. El empate, bueno. Que sí se puede dar, porque luego algunos dicen, no, sí, sí hay empate. Entonces ahí puede estar 4 a 1 el empate, 2 a 1 el Canelo. Lo que sí es que van a ganar los organizadores, las empresas organizadoras y muchísimo dinero. Exacto. La cantidad de millones que se está manejando es brutal. Bueno, pues el próximo sábado. Mientras tanto vamos a hablar de deportes serios en este momento. Y algo que no te va a gustar mucho. Aunque bueno, tú tienes un cierto cariño por Toronto también. Entonces, y bueno, pues ahí está Estrada, que además se lleva la victoria contra los Yankees. Así es, un mexicano. Pero lo que hay que rescatar, que tú lo sabes mejor que nada, es que en sus 40 años de historia de los Yankees, nunca habían remolcado. Entonces, bueno, pues hay que decirlo, que con esta victoria que le hacen 7 por 1 a los Yankees, nunca habían tenido dos carreras mediante un elevado de sacrificio. Esta es la primera vez que ocurre para el equipo y fue Ryan Goins quien remolcó estas dos carreras mediante el elevado de sacrificio. Pero vale la pena eso que ya comentabas, Dani, que ganó Marco Estrada, que es su primer triunfo de Marco Estrada. Había tenido buenas participaciones, pero el bateo de los Azulejos de Toronto no le habían permitido ganar, colocarse esa medallita. Ya es su primer triunfo del mexicano Marco Estrada, que es uno de los abridores muy importantes en el equipo de Azulejos de Toronto, que hasta este momento van en último lugar de su división. Iniciaron muy mal, muy mal la campaña, más o menos ahí la llevan. Y por el otro lado, los Yankees, que están igualados en la primera posición con los Aurelios de Baltimore en su división, son de los mejores equipos de todas las grandes ligas en estos momentos. Van bien los Yankees, yo creo que ahora sí, clasificados a playoffs. Y bueno, también la buena noticia es que Luis César, el otro pitcher mexicano, debutó, hizo tres entradas de un tercio, ¿no? Bueno, pues ahí están los mexicanos agarrando ritmo, ¿no? Hay que recordar que el béisbol es muy largo, juegan diario, entonces falta mucho todavía por ver. Exactamente. Y nada más para concluir rapidísimo, hoy inicia la Universidad Nacional, allá en Nuevo León, en la Universidad de Nuevo León. Perfecto, gracias Daniel, gracias.